Hoy nos enfrentaremos a las criaturas ocultas de Poppy Playtime 3. Unos buscadores de tesoros descubrieron en este planeta algo que terminaría con sus vidas. Monstruos y criaturas terroríficas, pero nuestros cazadores SCP deberán descubrir la verdad sobre todo lo ocurrido. Deja tu like y suscríbete activando la campanita. ¡Empezamos! Odio los aterrizajes. Ya queda poco. Estamos a 5 segundos de tocar tierra. Yo estoy un poco mareado, la verdad. Siempre te pasa lo mismo. A cada luna que vamos, a cada luna que visitamos, siempre te pasa lo mismo. Terminas vomitando el traje. Luego tus trajes huelen fatal. Ya hemos llegado, señor. Ya se pueden desabrochar los cinturones. Vamos. Bueno. Un nuevo planeta. Un nuevo lugar que saquear. Ya lo sabéis. A ver qué pinta tiene esto. ¿Qué es exactamente lo que buscamos? Tenemos que buscar, aparte de piezas de metal, que ahora se están vendiendo muy bien, algo de cobre y la pieza más valiosa de todas, la de oro. Es uno de los mejores, señor. Sí, es como un fusible así grande redondo. Vamos allá. Vamos por ellas. Qué niebla, qué pinta tiene esto. Bueno, un momentito que saco. A ver, voy a sacar el detector. Un segundo. Vale, aquí tengo el detector. Seguidme. ¿Pero tú dónde vas con ese arma? Bueno, por si las moscas. Vale, si lo veis feo, ya sabéis. Pero bueno, ya sabéis que nunca tenemos problemas con este tipo de lugares. Siempre están abandonados. Vamos. Lo que más me gusta de esto. Que podemos saquearlos tranquilamente sin preocupaciones. La niebla está bastante espesa. Sí. Voy a escanear dónde puede estar la entrada. Me marca por aquí. Sí, justo ahí arriba. Vale. Vamos, en camino. Voy a realizar un escaneo de formas de vida cercanas. A ver si hay algo por aquí. ¿Para qué? Si ya sabes que siempre está esto vacío. Ya te lo he dicho. Aquí no hay nadie que pueda sobrevivir a esta atmósfera. No sé, no sé. Muy tranquilo todo, ¿eh? Pues la verdad es que no hay nada. ¡Venga, arriba! Cuanto antes lo saquemos, antes nos iremos a casa. Pues sí. Vamos allá. Aquí están, atrás. Lo dije. ¿Estará bloqueada? Vamos a probar. Sí, esto está oxidadísimo. ¡Ahí está! Perfecto. Bueno. A trabajar, chicos. Vamos allá. Nos vamos a dividir. Cualquier objeto que encontréis, ¿vale? Me avisáis por radio. Lo recogéis, nos reunimos aquí y nos vamos. Trabajo fácil. Fácilito. La verdad que sí. Pues venga, en camino. Vamos. Me voy por aquí. Está oscurito, ¿eh? Yo bajo las escaleras. Vale. Por aquí no hay nada. Qué raro. Acabo de oír un ruido. Se le han agarradas. Bueno, a ver. ¿Qué hacemos por aquí? Me acabo de ver. Chicos, ¿me escucháis? Sí, señor. Le recibo alto y claro. Alto y claro. Vale. Una cosa. ¿Estáis por mi lado? ¿Acabáis de pasar por mi lado? Al final de un pasillo. Negativo. Negativo, señor. ¿Qué narices? ¿Señor, me recibe? Sí, le recibo. ¿Qué sucede? Creo que he encontrado algo. Algo brillante detrás de una puerta. Descríbeme lo que estás viendo. Es como un núcleo dorado. Brillante, bastante brillante. Vale, chicos. Creo que lo tenemos. Nos reunimos. Perfecto. Envíanos la ubicación exacta y vamos para allá. Recibido. Afirmativo. ¿Qué te ha sido ruido? ¿Qué narices? ¿Estás bien? ¿Qué ha sido eso? ¿Estás bien? Rápido, vamos a reunirnos con él. Voy para allá. ¿Dónde está? ¿Dónde he ido? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Me recibes? ¿Hola? ¡Dios! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Dios! ¡Oh! Ahí está la pieza. Lo siento, chicos. ¡Los den! ¡Me la llevo! ¡Cambio! Hay que salir de aquí. Como sea. Me voy. ¿Qué es eso? ¡Ah! Vale, señor, estamos llegando. Vale, señor, estamos llegando. Vale, aproximémonos con cautela. No sabemos que podemos encontrarnos en esta luna. Llegando a la zona de aterrizaje, señor. Aterrizo. ¿Quiere darme vuelta? Da otra vuelta más, por si acaso. Recibido. Mira, ahí está la nave. Esa es. Vale. Pero un poquito... ¿Cómo va hasta a ti? ¿Vas bien? Sí, muy bien. Vale, si ves algo, lo dices. Vale, aterriza aquí mismo. Aterrizando, señor. ¡Hop! Y... ¡Listo! Buen aterrizaje. A ver. ¡Abajo! Tienes que enseñarme a aterrizar las naves como tú. Eso son muchas horas de práctica, señor. Follándose sobre un... Sobre la parte delantera solamente. Esta ingeniería me vuelve loco. Es increíble. Así soy yo. Así soy yo. Un rebelde. Ya lo sabe. Bueno, pongámonos serios. Hemos venido aquí a hacer una gran misión. En realidad, nos han enviado a buscar a unos saqueadores. Malditos saqueadores. Siempre se están leyendo líos. Vaya. Parece ser que esa es su nave. Y parece ser que no tiene noticias suyas desde hace por lo menos una semana. Así que ya sabéis, lo de siempre. Nos buscamos y si vemos alguna cosa extraña, rara, siniestra, algo que salga de lo normal, lo eliminamos. Sin pensárnoslo, ¿ok? Perfecto. Sí, jefe. Adelante. Primero veamos la nave. A ver si hay algo adentro. Puede que tengamos respuestas sobre lo que ha sucedido realmente. Ay, malditos piratas del espacio. ¿Eh? Dios. ¿Qué han encontrado, señor? Sí. Ostras. Desgraciadamente, ese no va a volver con su familia. Vaya. Ahora iremos a ver lo que sucedió. La nave aparentemente no tiene nada extraño. Parece que no habían saqueado mucho. Nada. Vale. Uf. Es muy raro, porque si os fijáis, todo funcionaba a la perfección. Por tanto, ha tenido que ser algo muy raro lo que les ha sucedido. Tal vez fueron atacados por alguna de esas criaturas del espacio. Uh, criaturas del espacio. Sí, ya sabes, esas criaturas que vagan por las lunas. Hey, alguna vez he oído hablar de ellas. Mirad, el rastro de sangre. Parece que se movió después de ser atacado. Nada, esto estaría intentando llegar a la nave, pero no lo ha conseguido. O tal vez estuviese huyendo de la nave. O tal vez lo arrastraron. Porque la sangre era al revés, de la nave. Claro. Porque viene de aquí. Quizá lo le hayan arrastrado, sí. Puede que lo hayan arrastrado, sí. Y luego, cuando vieron que era un simple humano, lo dejaron ir. Lo que pasa es que no fue muy lejos. No. Vale, chicos, tenemos que buscar la entrada. Estas naves abandonadas albergan varios tesoros. ¿A quién hemos venido a saquear, Tati? A los saqueadores. Hemos venido a aniquilar. Hay un dicho. ¿Quién roba un ladrón? Un cien 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 de perdón. Tati. Un momento. ¿Puedes repetir el dicho? Hay un... Espera un momento. Un momento. Seve, saca el traductor del móvil. ¿O sea, cuando tienes el traductor ahí? Tengo el traductor de móvil. Estoy sacando el traductor del teléfono que hemos ideado para no tener problemas a la hora de hablar con Tati. Perfecto, me encanta mi fondo de pantalla. ¿Lo has visto usted? Sí. Es muy bonito. Es precioso. Me gusta. Sabía que le gustaría. Es que le cogí el móvil para cambiárselo. Me encantan los zombies. Vale, Tati. Repite. ¿Qué has dicho? Quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón. Vale. Un segundo a ver qué dice el traductor. Quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón. Ah, vale, Tati. Ya entendí. Ahora lo he entendido, sí. ¿Ves? Vale, vale. Joder. Maldita tecnología. Me encanta. Vamos. Parece que ahí está la entrada. ¿Tati? ¿Qué? Venga, va. Espabila. Tira. Que luego te quedas por ahí atrás. No os quedéis atrás. Juntos todos. Venga. Está la entrada, entonces. ¿Habéis traído las linternas? Sí. Sí. Pues adentro. Vamos allá. Bueno, bueno. Bueno, pues una nave industrial. Antiguas fábricas. Y poco más. Poco más, sí. Sí. Aquí está el primero. Bueno, mejor dicho, aquí está el segundo. Bueno, sí, claro. El segundo es. Está igual, míralo. Está igualito. Está igual. Adentro. Vamos. Pero hay que buscar, a ver. Vaya. El núcleo está vacío. Esto parece ser lo más valioso de toda la nave. Es lo que alimentaba antiguamente esta fábrica. Estudaría la fuente de energía, ¿sera, no? Sí. Eso parece. Vale. Sigamos. No podemos encender las luces. El resto de luces, quiero decir. Como veis, hay zonas que están iluminadas y otras que no. Ya. Vamos. Debe haber otro fusible por ahí. Seguramente. Pasa, pasa. Vamos. Y si no, ahora vimos la... Te rimos, Ruta. Nada por ahí, ¿verdad? Nada. Vamos a ir al otro ala. Vamos. Pero hay zona de arriba y zona de abajo. Vale. Miraremos primero abajo, ¿vale? Vale. Ok. Me parece bien. Vamos. Vamos abajo. Vale. A ver. Bueno. ¡Eh! ¡Ostras! ¡Ese tú! Otro. ¿Qué le ha pasado? ¡Qué sádico esto! Este... ¿Van a empotrar la pared? Sí. Uf. Bueno. Vale. Por aquí parece que no hay salida. No hay salida, ¿no? Tenemos que ir a la parte de arriba. A ver si hay algún superviviente más o no. Vale. Como estamos viendo, no tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta. Vamos. Vale. Aquí se dividen los caminos. Creo que aquel puede ser más largo. Vamos a ir por aquí. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo? Se ha habido un golpe. Sí. Se ha habido un golpe ahí al fondo. Vamos. Hay que echar un vistazo, ¿no? Adelante. Se escuchó por aquí el fondo, creo. Sí. Vamos a ver. ¿Hay algo por ahí? ¿Qué? ¡Lo he visto, señor! ¡Ahí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? No lo sé. Se ha ido. Se ha ido hacia... De la derecha, creo. Creo que sí. Algo está pasando. Eh... Por aquí, rápido. ¡Ah! ¡Atrás! ¡Eh! ¡Ah! ¡Disparad! ¡Eres por el directo! ¡Eres por el directo! ¡Dios! ¿Qué? ¡Está partido por la mitad! ¡Atrás, atrás! ¡Adelante! ¡Dati! ¡Cuidado, que es algo, eh! ¡Dispara! ¡Dios! ¡Disparad, cuidado! ¡Dios! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Apartame, mi tío! ¡Apartame, mi tío, Dati! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¿Dónde está? ¡Uf! Ya está. Buenísima. Buenísima. No te cruces, mi tío, Dati. Ya te lo he dicho muchas veces. Casi te reviento. Te vamos a dejar hecho un colador, tío. Vale. Madre mía. No sabemos con qué vamos a encontrarnos aquí, pero nunca habría pensado ver algo tan horrible. ¿Estaba cortado por la mitad o algo? No, era... Ah, no. Vale. Sigamos por aquí. ¿Tapié, Dati? Sí. Vale. Apuntad a la puerta, chicos. Voy a abrirla. Vamos. Voy a intentarlo al menos. Vale. Nada. Limpio. Por atrás tampoco. Bueno, chicos. Tenemos que dividirnos. Vale. Tati, vas solo. ¿Por dónde yo? ¿Vas allí? Aquella zona de allá, Tati. No te hagas el tonto, que intentes volver para atrás porque tienes miedo. Ya lo sé. No te hagas el remolón. Deja pasar. Pero pasa. Si ves algo, nos lo dices. Vamos, Ebe. Vamos para allá. Ellos hemos hecho bien, ¿eh? Dejadlo solo, pero bueno. Sí, tiene que aprender. ¿Solo hay un camino? Sí. Esa puerta. Eso parece. Vamos allá. Vamos. Cuidado, no sabemos que nos vamos a encontrar aquí detrás. ¡Ayuda, ayuda! ¡Me sigo un piso! ¿Qué dices? ¿Cómo? ¡Coger a todos! ¡No! ¡Dios! ¡A él! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Pero qué diablos! ¡Expara, expara, expara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cuidado! ¡Dios! ¡Qué es horrenda! ¡Qué es horrenda! ¡Expara! ¡Hole mía! ¿Qué es? ¡Te voy a agregar, agregar! ¡Rápido! ¡Dios! ¡Venis aquí, rápido! ¡Que se abre la puerta! ¡Que se abre la puerta! ¡Ah! ¡Está parido! ¡Está parido! ¡No se entierran! ¡No se entierran! ¡No te he conocido el camino! ¡No te he conocido mi fuego! ¡No te he conocido mi fuego! ¡No te he conocido mi fuego! ¡Ay, Dios! ¡Muérame! ¡Por aquí! ¡Estáte, síguete, llére! ¡Cuidado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No lo sé dónde se ha metido? ¡No veo nada! ¡Ha desaparecido! ¡Pero qué era eso! ¡Dios, era horrenda! Yo creo que tenemos que salir de aquí, ¿eh? Creo que no hay más supervivientes. Deberíamos irnos. ¿Qué os parece? Yo por mí, perfecto. Vale. Vamos. ¡Aaah! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Maldito! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado! ¡Alejadlo! ¡Veisparad! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Dios! ¡No, no! ¡Aquí me salió de la capital! ¡No, Dios! ¡Estamos encerrados! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Corre, Tati! ¡Corre! ¡Abajo! 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 ¡Vamos! ¡Hay que tiran a la mujer o algo! ¡Va a ser complicado! ¡Va a ser complicado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venga, Tati! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Resiste mucho! ¡Dios! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Corre, Tati! ¡Corre, Tati! ¡Dios! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡No podemos cerrar! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí de salida! ¡Por aquí, por aquí! ¡Aquí! ¡Aquí de emergencia! ¡No, esta puerta no se abre! ¡Vamos! ¡Dónde está! ¡No se puede abrir! ¡Me ha perdido la puerta! ¡Corre, vamos! ¡He tirado abajo la puerta! ¡He tirado abajo la puerta, rápido! ¡Esa que salía, chicos! ¡Claría! ¡Por aquí, por emergencia! ¡Aquí, arriba, en presencia! ¡Corre, Tati! ¡Vámonos! ¡Aquí cerrado, aquí cerrado! ¡Vámonos, arriba! ¡Tati, vamos rápido! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Salid, salid, rápido! ¡Salid, rápido! ¡Dios! ¡Hay que irse de la nave! ¡Aquí no hay más supervivientes! ¡Hay que irse de este sitio! ¡Vamos! ¡Maldita loca! ¡Vamos, vamos, vamos, corred! ¡Bajad, rápido! ¡Moría, es que no moría! ¡Qué santo! Nunca nos hemos enfrentado a algo igual. Vale, por aquí. Creo que era por aquí abajo. Cuidado, no os caigáis. La nave, ¿dónde está? ¡A la izquierda! No sé, estoy desubicado ahora mismo. ¡Por allá, ya metan! ¡Vamos! ¿Por dónde decís que era? ¡Por la izquierda, por allí! ¿Qué es eso que viene? ¡Madre de Dios! ¡Dios! ¡Imbalad! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Vete enorme! ¡Vete enorme! ¡Vuelos, vuelos, vuelos, rápido! ¡Vuelos, rápido! ¡Rápido! ¡Dios! ¡Cuidado, coca! ¡Vamos! ¡Dios muerto! ¡Cellito, recargar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No caigues! ¡Cuidado, alejado de la nave! ¡Podría destruirla! ¡Alejado de la nave! ¡Podría destruirla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Alejado de la nave! ¡Dios! ¡Dios! Voy a subir a la parte de arriba. Tenemos que ganar a la altura. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto no cae tan fácilmente! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, mira por mí! ¡Cuidado, capitán! ¡Me ha tirado, me ha tirado abajo! ¡Tengo una idea, señor! ¿Cómo? ¡Hay que utilizar las bombonas que había dentro de la otra nave! ¡Oh, buena idea! ¡Vale! ¡Xeve, vete a por las bombonas! ¡Te colocaré con la trampa! ¡A ver si funciona! ¡Muy herido! ¡Dios, tenemos que entretenerlo! ¡Entretézlo conmigo! ¡Rápido! ¡Me sigue! ¡No puedo hacerlo! ¡No te atrego, no te atrego! ¡Vente! ¡Ven conmigo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me ha golpeado! ¡Dios! ¡Tati, ayuda! ¡Dispara, Tati! ¿Ya estás disparando? ¡Vamos! ¡Xeve, cómo vas? ¡Yo casi lo tengo! ¡Me falta una por poner! ¡Vale, escucha! ¡Colócalas en un punto estratégico! Luego subiremos a la nave e intentaremos disparar desde arriba a los bombonas para reventarlo. Creo que va a ser la única manera de vencerlos. Es que parece que no le debilitamos prácticamente nada. ¡Ay! ¡A la pierna, vuelve! ¡Vuelve, ven! ¡Hacemos casi! ¡Xeve, no tenemos tiempo! ¡Nos quedamos sin tiempo! ¡Estoy desconocados, capitán! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Arranca la nave! ¡A la nave! ¡Vamos! ¡Tati, quiero que te subas a la nave con Xeve! ¡Lo voy a distraer! Voy a alejarlo un poquito al acercarlo a las bombonas. ¿Dónde las has colocado, Xeve, más o menos? ¡Las tengo la botellita al lado de la nave, a la izquierda! ¡Vale! ¡Arranca la nave! ¡Tati, no la llevas a la nave! ¡Cuidado, espera! ¡Oh! ¡No me la traigas, Tati! ¡A ti, no! ¡Oh! ¡Lo voy a intentar alejar! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Bueno! ¡Me empujo a la nave! ¡No! ¡No! ¡Está aquí conmigo! ¡Vale! ¡No, creo que es el momento! ¡Pero tengo que subirme yo! ¡Lo estoy intentando alejar! ¡Lo voy a intentar perder! ¡Voy a dar la vuelta! ¡Vale! ¡Voy a pasar a buscarle la nave! ¡Recógame, recógame, recógame, recógame! ¡Que me pilla! ¡Vamos, Tati, monta! ¡Tati! ¡Por Dios! ¡He subido! ¡Rápido! ¡Ahí está ahí abajo! ¡Ahora es el momento de disparar! ¡Hay que disparar! ¡Estoy la bombona! ¡Disparar! ¡No! ¡Dios! ¡Qué va a continuar! ¡Aguántate! ¡Aguántate, aguántate! ¡Aguántate, aguántate! ¡A齊! ¡Suve, por Dios! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Súbela, por Dios! ¡Dios! ¡Oh, vamos, estrellas! ¡Súbela, vamos, estrellas! ¡Dios! ¡No! ¡No, la nave! ¡No, la nave! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Salita sea! Cuidado, aléjate. ¿Qué más? Hemos acabado con el bicho, creo. Creo que el bicho está reventado. ¿Y nuestra nave? Bueno, porque nuestra nave también. Vale, tengo una idea. ¿Qué se le ocurre? ¿Recordáis que la nave de los saqueadores funcionaba? Sí. Al menos tenía electricidad. La arreglaremos y nos iremos de aquí. Hemos cumplido con la misión. Parece muy buena idea. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Adentro, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Está la parada en tu arma! ¡Estamos listos para despegar, chicos! ¡Vamos! 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 Chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo este capitulazo. Y si queréis más, cazadores SCP, tenéis que dejar, yo que sé, 10.000 likes para un nuevo vídeo. Comentad qué os ha parecido este capítulo, que ha sido espectacular. Y si queréis más, como ya sabéis, suscribiros y darle a la campanita a canales de estos mil amigos. ¡Vamos abajo a la descripción! ¡Esto va a volar! ¡Esto va a volar! ¡Dios! ¡Eso es like! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Ya, ya le he marado! ¡Muyo! ¡Esto va! ¡Esto se quiere una explosión! ¡Me muero! ¡Mite!